No tenemos mar pero tenemos una playa Alucinante con palmeras y con vallas La oriental te orienta, norte o sur pa' donde vayas Si hayas, el cortejer ya no te vayas No tenemos mar pero tenemos una playa Alucinante con palmeras y con vallas La oriental te orienta, norte o sur pa' donde vayas Si hayas, el cortejer ya no te vayas En el centro encuentras cuentos, buenos momentos Y uno que otro episodio sin duda, bien violento Lo más rescatable de todo es sentirse contento, contento Welcome to medalla, tome asiento Atento, si vas por Venezuela, baja por Barranquilla Pon el cara bobo y andate lento Bájate por Colombia, subir por Ayacucho Fíjate en el palo que a palo se aprende mucho Eso me decía un cucho desde hace mucho Y hoy en día vende palos para chuzos más que un chucho Quieto, en la gente que lucha se ve el respeto Los que se la juegan noche y día en el concreto En concreto ser feliz haciendo algo es el secreto El decreto Medellín, la mejor city por completo El amuleto, un llavero de botero para el nieto Y una ficha y rebosante de cariño como el metro